¿Cómo vamos a valorar la antropometría? ¿Cómo vamos a saber que nuestro paciente cursa con qué tipo de desnutrición? Pues en base a nuestros indicadores, peso, talla, perímetro cefálico, pliegue cutáneo-trecipital, perímetro braquial. Y en base a esto vamos a sacar nuestros porcentajes peso-edad, peso-talla y talla-edad, nuestros porcentajes de adecuación, además de nuestros porcentajes de reserva de masa magra y reserva de masa grasa, además del IMC. Dentro de la bioquímica yo les comenté algunos, más que nada en este caso vamos a tomar en cuenta la parte de los electrolitos acéricos en niños con desnutrición grave por el riesgo de síndrome de realimentación. Acuérdense que aquí hay que estar vigilando la cantidad de sodio-potasio por la parte de bomba de sodio-potasio y este también vamos a tratarlo en otro tema muy aparte, solamente lo comento por acá. Y es importante identificar si hay un proceso infeccioso que tenga nuestro niño que no nos permita una adecuada recuperación, ¿sale? Es muy frecuente que nuestros niños lleguen a tener hipoglucemia por la falta de acúmulo de tejido graso, tejido, para poder disponer de esa energía como fuente de glucosa. Hay que estarlo vigilando. También puede ser esta desnutrición causa de algún parásito, entonces es importante solicitarlo si lo consideramos necesario. Dentro de la parte clínica, muchos de estos órganos que ya habíamos comentado que están afectados, ¿cómo se va a presentar? Generalmente en la parte del sistema inmunológico, este va a estar disminuido. Muy probablemente tengamos una falla en la cicatrización por la falta de sustratos para la formación de nuevos tejidos. Generalmente a nivel de la temperatura llegan a cursar los pacientes con hipotermia por la parte de poco tejido graso que permite una adecuada termorregulación. A nivel pulmonar, actualmente ya mencionábamos que puede llegar a tener atrofia de aparatos y sistemas, entonces la parte de la función respiratoria puede estar disminuida. Recordemos que la respiración la lleva a cabo el diafragma. El diafragma es un músculo que si se encuentra atrofiado va a disminuir la distensibilidad. Y por lo tanto, el intercambio gaseoso puede estar afectado. A nivel del riñón puede haber una disminución en la tasa de filtración glomerular. A nivel digestivo, pues prácticamente todo lo que son las enzimas y los jugos gástricos y pancráticos pueden llegar a estar disminuidos afectando por lo tanto la digestión de los nutrimentos y esto a la par la absorción de los mismos. A nivel muscular, pues la disminución de la masa muscular conlleva una atrofia y por lo tanto una disminución en la movilidad de nuestros pacientes, afectando por lo tanto su desarrollo. Niños que generalmente yo esperaría que al año, un año y medio estuvieran dando ya sus primeros pasos, pero si aún presenta esa desnutrición, muy probablemente no se llegue a presentar esta caminata a esta edad. En la clínica, aquí es importante valorar el peso al nacer. Esto nos va a dar un indicativo si esta desnutrición ya empezó a desarrollarse en la etapa extrauterina o fue desde, o se presentó algún retardo en el crecimiento intrauterino. Es importante valorar tanto el peso, la talla al nacer, el perímetro cefálico, así como el ártir. Nos van a dar información de cómo ha evolucionado esta desnutrición. Si hay algún fallecimiento de algún hermano menor de 5 años que nos habla de, a lo mejor, descuido o omisión de cuidados por parte de los padres de familia. La evaluación del desarrollo. Decíamos, podemos llegar a tener niños de 2 o 3 años de edad con pesos de 3 kilogramos de peso y no esperemos que este niño de 2 años esté corriendo, esté subiendo escalones, ajá, porque tiene el peso de un lactante y esto lo encontramos muy frecuentemente en nuestros hospitales. También es importante evaluar o preguntar a la mamá qué tan frecuente se enferma, cuánto dura la enfermedad, porque muchas de las veces depende el estado de desnutrición. Nuestros niños con desnutrición grave generalmente tienen baja ingesta energética, la enfermedad se instala entre 1 o 2 semanas, comen bien 1 o 2 o 3 días y nuevamente vuelvan a, se les va a enfermar, dejar de comer y se vuelve un círculo vicioso. Entonces es importante tener en cuenta estos factores para podernos apoyarnos con la parte médica en dar el tratamiento de algún antibiótico que se requiera por parte del paciente que lo necesite. También vigilar, ya habíamos visto de la parte de la manifestación clínica de niño con desnutrición, puede ser edema, hundimiento de ojos en casos de deshidratación, distensión abdominal cuando estemos ya iniciando la alimentación entera, la estimulación entera, la impalidez de documentos que nos habla de procesos de anemia, los signos vitales, el patrón de evacuaciones, si ha estado cursando con diarrea o en este caso la prensa no ha tenido una buena diuresis, quiere decir, un niño con deshidratación generalmente deja de orinar, quiere decir que está deshidratado, muy probablemente. Toda esta información clínica la podemos complementar con el pediatra, no necesariamente, a veces no tenemos tanto ese desarrollo en cuanto a la exploración física, pero si nos unimos a nuestro equipo médico, en este caso el pediatra, nos puede ayudar a complementar esta información. Dentro de la parte dietética sí es nuestro, ahora sí que nuestro mejor punto que podemos desarrollar y evaluar cómo es la alimentación de este niño durante el periodo de enfermedad y en donde se encuentra generalmente, pues ahora sí que en un estado saludable o en un estado de recuperación. Esto nos va a dar un indicativo de cuáles son las, ahora sí que los aditamentos o las adecuaciones que hace la mamá a esta, a condiciones de enfermedad. Yo les pongo ejemplo, hay ocasiones que si el niño tiene diarrea, pues generalmente a veces las mamás le quitan la leche materna y empieza a dar atoles o jugos o tés y esto lo lleva a una desnutrición proteica, evidentemente. Entonces es importante valorar porque en base a eso podemos conocer cuáles son las creencias o las adecuaciones que hace esta mamá con respecto a cómo alimentar a su hijo. El tipo de lactancia, cómo es, si es de manera frecuente o esta alimentación es mixta, cómo prepara los sucedáneos en este caso. Todos esos detalles nos van a dar información de cuál es la cantidad de calorías y cómo es la forma de que la mamá alimenta al niño. De pronto nos dice, doctora, pues es que mi paciente o mi niño me pide cada tres horas cuatro onzas de lechita y resulta, bueno, si están tomando cuatro onzas cada tres horas, probablemente el peso que se me esté refiriendo ahora, pues no sería como tal el que yo esperaba, porque este niño debería estar mejor nutrido. Y si muy probablemente esta mamá de esas cuatro onzas me dice, ¿sabes qué? Es que le pongo cuatro de agua y le pongo dos de leche, me está diluyendo la lechita. Entonces ya de pronto ya es más coherente esta información de que no está dando la cantidad de energía que necesita y por lo tanto está favoreciendo la desnutrición. ¿Cómo es la alimentación complementaria? Recordemos que pues ya vamos a, parte de los cambios que hay con respecto a este tema es el inicio de esta alimentación con la parte de carnes y cereales fortificados, a la par con la parte de frutas y verduras para garantizar ese aporte energético, proteico, un buen aporte de zinc, de hierro y garantizar un adecuado crecimiento. Ya no nos vamos a quedar por un mes con frutas, otro mes con verduras. Eso afecta realmente la ganancia de peso, el crecimiento, el desarrollo y por lo tanto favorece la desnutrición. En cuanto a los alimentos, vigilar cuáles son los que se dan si se abusa de los alimentos líquidos endulzados únicamente sin un gran aporte nutrimental que nos puede llegar a afectar. En cuanto al nivel socioeconómico, involucrarnos bien, ¿cuál es el ingreso económico de la familia? ¿Cuántos miembros son? ¿De qué manera se distribuyen estos gastos para la alimentación? Eso nos va a dar un indicativo de qué forma vamos a poder garantizar que esta recuperación sea la más adecuada. Si realmente este niño va a guarderías, el estado civil de los padres, ahora muchos de ellos están separados, la mamá tiene que trabajar, o el papá no se hace cargo, entonces es importante conocerlo. La situación de la familia, si esta es funcional o disfuncional, la duda Vanessa, la Christen, los padres de los padres, todos los padres, todos los padres, nosotros estamos viviendo, les dos padres, Gracias.